que es el debate de totalidad, en este caso, de la proposición de ley de prevención y protección ambiental de la región de Murcia, formulada por el Grupo Popular. La presentación de la misma correrá a cargo del señor Cano. Gracias, señor presidente. Quiero saludar en primer lugar a los miembros del Consejo de Gobierno que nos acompaña, especialmente a los dos nuevos consejeros que esta mañana han tomado posición de su cargo, el nuevo consejero de Economía y Hacienda, el señor Martínez de Salas, y la nueva consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Sed bienvenido a esta Cámara, mucho ánimo y mis mejores deseos en esta nueva etapa, que además para ello vaya a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Quiero también saludar a cuantos nos acompañan hoy en la Cámara y, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han trabajado en la elaboración de esta proposición de ley. A la directora general de Medio Ambiente, Encarna Molina, al subdirector general, Antonio Navarro, a los técnicos Manolo Gil y Juan Madrigal, a todos los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente, a todas las organizaciones, instituciones, colegios profesionales, CROEN, organizaciones agrarias, federación de municipios, ayuntamientos y técnicos municipales, y a todos cuantos habéis trabajado en aportaciones a esta proposición de ley de prevención y protección ambiental. A todos muchísimas gracias. Y, de manera muy especial, creo agradecer la labor, su entrega y el gran trabajo que ha realizado durante muchos años al frente de esta consejería, quien hasta ayer fue su titular, Antonio Cerdá. Dijo Goffianán que salvaguardar el medioambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Señorías, esta proposición de ley que hoy trae a la Cámara el Grupo Parlamentario Popular responde a un compromiso político del Partido Popular con la sociedad murciana. Señoras y señores diputados, en una situación como la actual, en la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo sin merma del principio de protección. La reforma que acometerá esta proposición de ley estará orientada a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las administraciones públicas. La simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales que se promueve, además de ser necesaria en sí misma, resulta un medio idóneo para acompañar a la reforma que el Gobierno ha puesto en marcha. Esta reforma parte del presupuesto del establecimiento de reglas más claras y sencillas que protejan el medioambiente y fomenten un desarrollo compatible e integrado en él. El medioambiente ha de ser visto como una oportunidad y no como una limitación al desarrollo empresarial, propiciando un uso más eficiente de los recursos naturales. Además de responder a una demanda de los operadores económicos y sociales, son dos, fundamentalmente, los objetivos a los que responde esta proposición de ley. En primer lugar, la adaptación a la numerosa normativa comunitaria y estatal básica que se ha aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4.2009. Y, en segundo lugar, la reducción de cargas administrativas a través de una mayor simplificación en los procedimientos y trámites medioambientales, sustituyendo un régimen de intervención exante, a través de las licencias de actividad, por un régimen de control expo, a través de la comunicación ambiental. Se eliminan, asimismo, trámites y formalidades burocráticas. Se reducen plazas y, en definitiva, tiempo y costes económicos, sin merma de la protección ambiental, avanzándose, asimismo, hacia la unidad de mercado, la libre circulación y el establecimiento de personas y actividades. Señorías, esta proposición de ley también ha simplificado sus artículos. Se ha hecho un gran esfuerzo de síntesis en la redacción del texto, evitando así redundancias innecesarias con la normativa estatal. Consta de 112 artículos, diez disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y una disposición derogatoria, cinco disposiciones finales y dos anexos. Se reduce, por tanto, en una tercera parte la extensión de la misma en su articulado. Como principales novedades de la ley, destacaremos, en primer lugar, que se establece un nuevo régimen de intervención administrativa ambiental, basado en los siguientes instrumentos. Autorización ambiental integrada, solo para las actividades sometidas a ella por la legislación básica estatal. Con carácter general y de conformidad con la legislación estatal, se integra en el procedimiento de tramitación de licencia de actividad y, a diferencia de la ley 4.2009, ya no será necesario el acto formal de la que el ayuntamiento no emita en plazo el informe sobre sus competencias. En este caso es excepcional y, para evitar retrasos, la Administración regional resolverá sobre la autorización ambiental y el ayuntamiento dictará la licencia de actividad, plazo de dos meses y silencio positivo. Autorización ambiental simplificada. La experiencia de estos años aconseja separar, sin perjuicio de la simultaneidad en su tramitación, las autorizaciones sectoriales, que siguen unificadas para una mayor simplificación y agilidad en su tramitación. Y, por otra parte, la licencia de actividad en el ámbito de competencia municipal. Licencia de actividad para los supuestos aludidos anteriormente y para algunos espectáculos públicos, en tanto se apruebe la ley reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas de la región de Murcia, aunque la regla general es la comunicación ambiental. Comunicación ambiental para las actividades no sometidas a autorización ambiental autonómica ni a licencia de actividad. Nos estamos refiriendo, señorías, a lo que supone más del 90% de la actividad económica, que en su mayoría se sometía con la ley 4.2009 al régimen de licencia de actividad e informe de calificación ambiental, con un plazo de resolución de seis meses. La comunicación producirá efectos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación, excepto para las actividades de comercio y de servicio en que rige el efecto inmediato. Licencia express. Segundo, sería con esta proposición de ley la comunidad autónoma más avanzada en el impulso de la simplificación administrativa en estos trámites y procedimientos. Se trata de contribuir a la reactivación de la actividad económica de la región de Murcia, facilitando el inicio y la consolidación de la misma. Tercero, no hay en ningún caso, a diferencia de otras comunidades autónomas, licencia de inicio de actividad, optándose por las comunicaciones previas al inicio de la explotación. Cuarto, se suprime dentro de los procedimientos de autorización ambiental autonómica el trámite de comunicación vecinal. Quinto, se establece la obligación de llevar a cabo preferentemente la tramitación electrónica en los procedimientos ambientales. En este sentido, señorías, será obligatorio en las autorizaciones ambientales integradas habilitar en la web un apartado para la participación en el que se establecerán los aspectos más relevantes del proyecto. Sexto, hay un desarrollo directo de algunas disposiciones que en la ley 4.2009 se sometían a desarrollo reglamentario, como los registros ambientales, estableciéndose la interoperatividad con los locales autonómicos y estatales. Séptimo, se modifica con respecto a la ley 4.2009 la sistemática de los procedimientos ambientales, distinguiéndose con capítulos propios las actuaciones previas, documentos de alcance e informe urbanístico municipal del inicio de los procedimientos de autorización. También hay un capítulo propio para la coordinación con otras autorizaciones. Octavo, se regula la revisión de las autorizaciones ambientales autonómicas a instancia de la Administración, no solo la integrada, que se rige por la legislación básica, sino también la simplificada, donde se establece la renovación automática tras su plazo de vigencia de ocho años. En la ley 4.2009 debía solicitarse por el interesado. Con esta proposición de ley, las empresas no tendrán ya que solicitar la revisión y estar pendientes de ello, o perder sus derechos autorizatorios por el transcurso del plazo de vigencia de la autorización. Nueve, esta proposición de ley incluye también una importante reducción de plazos en diferentes tramitaciones, como son plazo de cuatro meses para el otorgamiento y licencia de actividad en actividades no sujetas a autorización ambiental integrada, antes era de seis meses. Plazo de resolución de nueve meses de la autorización ambiental integrada por aplicación de la legislación estatal, antes eran diez meses. Plazo de resolución de la autorización ambiental simplificada de seis meses, si la actividad está sometida a evaluación ambiental, y cuatro meses, si no lo está. En la ley 4.2009 había un plazo de ocho meses para la única. Plazos menores en algunos trámites de la evaluación ambiental, tales como el de la declaración ambiental, tres meses en vez de cuatro y prórroga de dos más que establece el Estado. El plazo de consulta en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, 30 días en vez de 45 que señala la legislación estatal. Y el de emisión del informe ambiental estratégico, tres meses en vez de cuatro que regula el Estado. O el de la declaración ambiental estratégica, tres meses en vez de cuatro más dos prorrogables que fija la legislación ambiental del Estado. El informe del Ayuntamiento sobre sus competencias pasa de tres meses que establecía la ley 4.2009 a 30 días. Décimo, incorporación del documento de alcance como potestativo en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos como consecuencia, en este caso, de la regulación básica. Se reduce el plazo de tres meses que establecía a este efecto la anterior ley. Un décimo, convergencia con la legislación estatal en los supuestos sometidos a evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. Tu décimo, mayor concreción de los diferentes ámbitos competenciales de las Administraciones que intervienen en los diferentes procedimientos de intervención administrativa ambiental. Décimo, tercero, agilización de los procedimientos de modificación sustancial de las instalaciones o actividades. Décimo, cuarto, adaptación al régimen de infracciones y sanciones a los nuevos instrumentos de intervención administrativa ambiental. Es decir, que habrán importantes reducciones del importe de las sanciones en materia de licencia de actividad y comunicación ambiental con respecto a la ley 4.2009. En cuanto a las disposiciones adicionales se refiere, se regulan diez con la siguiente finalidad. La primera regulará a nivel legal el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente. La segunda regulará el control de los vertidos industriales a la red de sanamiento, que se realiza a través de la autorización ambiental integrada de la licencia de actividad o, en su defecto, en caso de comunicación ambiental, se someten a la autorización específica regulada en el Decreto 16, barra 99. La tercera prevé una comisión de coordinación interadministrativa. La cuarta prevé una dotación de recursos humanos a la Dirección General con competencias en medio ambiente. La quinta prevé el régimen de intervención administrativa para los espectáculos públicos, en tanto no se apruebe la ley regional. La sexta establece una tasa por la utilización de la red regional de vigilancia de la calidad del aire. Y el resto de disposiciones adicionales responden a la necesidad de introducir mejoras técnicas en la regulación de las vías pecuarias, condiciones de las explotaciones ganaderas y en zonas de protección para alimentación de especies necrófagas, aprovechamiento forestales y prevención de incendios forestales. Finalmente, las disposiciones transitorias regularán los procedimientos en trámite a la entrada en vigor para su adaptación al régimen de autorización ambiental simplificada e integrada. El plazo de adaptación a la autorización ambiental simplificada, antes llamada única, se pospone hasta 31 de diciembre de 2019, con la ley 4 de 2009 vencida en 2017. También se prevé la adaptación al nuevo régimen de licencia de actividad y comunicación ambiental y las evaluaciones de proyectos realizados antes de la entrada en vigor y actividades en funcionamiento. Se recoge asimismo también una transitoria para las entidades de control ambiental y otra para planes y proyectos urbanísticos en tramitación a la entrada en vigor de la ley. En definitiva, señorías, quiero dejar patente que, como decía al principio de mi intervención, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley porque es un compromiso del Partido Popular con la sociedad murciana, porque es una ley buena y una ley necesaria. Estamos, señorías, ante una ley que recoge y adapta para el ámbito de la región de Murcia un conjunto muy numeroso de leyes ambientales estatales que han venido a modernizar todo el derecho ambiental español. Y la región de Murcia tiene que beneficiarse cuanto antes de estas mejoras que, manteniendo un alto nivel de protección ambiental, permiten una tramitación más ágil de los procedimientos ambientales, facilitan y simplifican la gestión administrativa y la iniciativa empresarial y, en definitiva, favorecen el desarrollo económico de la región y la creación de empleo que tanta falta nos hace. Esto, señorías, lo que pretende conseguir el Grupo Popular con esta proposición de ley, con la figura de la comunicación ambiental que mantiene el control municipal de las actividades y de su incidencia en el medioambiente, en la seguridad y en la salud de las personas, pero que permite abrir nuevos negocios de forma inmediata o en el plazo razonable de dos meses, con todo lo que eso conlleva para el desarrollo económico y el empleo. Señor presidente, señorías, presidenta, muchas gracias. El turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Avellano. Con la venia, señor presidente, señores consejeros, tanto el señor Martínez Salas como la señora Martínez Cachá, a quienes les doy la bienvenida y, como siempre he hecho, me pongo a disposición en la medida que suponga un trabajo leal a la sociedad murciana y por encima del interés político y de partido. Quien me conoce sabe que yo no soy muy dado a empezar las intervenciones con frases ni con citas, pero en esta ocasión sí quiero empezar la intervención con dos frases. Una atribuida a un historiador y político del siglo XIX, Lord Acton, muy conocida por todos, que dice que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero también hay otra del profesor Tierno Galván que viene a decir que las mayorías absolutas son como una bomba. Si no las sabes utilizar, te explotan en tu propia mano. Y evidentemente esto no lo digo caprichosamente. Lo digo porque en el argumentario que me he elaborado para esta intervención viene muy al pelo. Y es verdad que quien todo lo quiere, al final todo lo pierde. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy debatimos una proposición de ley, proposición de ley, cuyo objeto es regular la intervención administrativa aplicable a planes, programas, proyectos y actividades que pretendan desarrollarse en el ámbito de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Una ley que deroga una importante ley aprobada en esta Cámara en el año 2009, la 4-2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. Y además deroga tres artículos, el 3, 4 y 5, de la ley 8-2014, de 21 de noviembre, prácticamente hace menos de tres meses que se aprobó, de medidas tributarias y de simplificación administrativa. Esta reforma se pretende hacer, como digo, mediante proposición de ley, en lugar de hacerse como proyecto de ley. Claro, la diferencia es clara, pero es que la diferencia también es muy ventajosa para los intereses del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular. Me explico. Si la iniciativa se hubiera traído como proyecto de ley, vendría acompañada con la documentación que exige el artículo 118 y 119 del reglamento, justificando las razones, motivos, causas y determinación detrás de esa ley. El proyecto traería el informe del Consejo Jurídico de la región de Murcia, el informe del Consejo Económico y Social, traería la participación de los municipios legítimamente representados en la Federación de Municipios, traería la opinión de los colegios profesionales que intervienen del propio Consejo Asesor Regional de la región de Murcia, es decir, de la sociedad murciana y de su implicación participativa en la región de Murcia. Pero, claro, si la iniciativa se trae como proposición de ley y, encima, no se tiene en cuenta el requisito del artículo 120 del reglamento, porque implica un incremento de crédito y, si se lee detenidamente, hay necesidad de afrontar gasto económico, lo que conllevaría, evidentemente, esa reserva. ¿Por qué utiliza el Partido Popular esta iniciativa? Fundamentalmente porque el medioambiente viene improvisando demasiado durante mucho tiempo. En segundo lugar, porque no se implica o no quiere implicarse en un terreno difícil, complejo y problemático. Y, además, tampoco se quiere implicar con la transparencia y con la participación ciudadana, que muchas veces puede ser hostil a determinadas reformas que se pretendan hacer. En el fondo, lo que pretende realmente el Grupo Parlamentario Popular es comportarse como un poder absoluto, basando su razonamiento en el absoluto número de votos que le da una mayoría que le permite ejercer la acción de Gobierno de la forma que quiera. Evidentemente, se puede caer en el error de pensar que el fin justifica los medios y que cualquier cosa que se haga vale y que, en política, todo vale. Y, si hay que saltarse las formas, también. Eso es un error y se paga caro. Y el señor Cano, esta tarde, yo creo que ha cometido un error de libro. Se ha recogido en el acta. Es decir, usted atribuye el trabajo de esta proposición de ley a la directora general, a su director general, a los técnicos. Es decir, a los medios públicos que se entenderían como servicio público al servicio del Gobierno. No, al servicio del Gobierno. Y eso se entiende cuando se trae un proyecto de ley, indiscutible e inapelable. Pero cuando se trae una proposición de ley, usted está utilizando los medios públicos para una causa particular y privada, como es el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario no es Gobierno, no es función pública, no es Administración. Y, por tanto, hay que ser escrupulosamente detallista y delicado cuando se utiliza al funcionario para fines que no son los propios de su trabajo. En este caso, ha quedado palmariamente claro que el fin ha sido al servicio de un grupo parlamentario. Y así se ha dicho. Y yo creo que esto, al final, les va a costar un alto precio, les va a costar un alto precio, porque están confundiendo lo que es la teoría de la separación de poderes con lo que entienden que para ustedes es la separación de poderes cuando hay mayoría absoluta. El legislativo y el ejecutivo tienen su propia función, pero ustedes están inventando un nuevo poder, que es el lejjetivo. Es decir, el poder lejjetivo. ¿Qué significa? Significa el poder sumiso del legislativo a los mandatos, las órdenes y las indicaciones del ejecutivo para que sean instrumentos de intereses para agilizar los trámites parlamentarios. Eso, desde el punto de vista de quien les habla, es un fraude al sistema, es una utilización torticera de la democracia y, al final, eso tendrá un coste político irreversible e irreparable. Porque, señorías, han sido muchas las intervenciones que yo he oído a lo largo de estos cuatro años, donde se ha dicho. O sea, pero es que ustedes, los socialistas, después de cada cuatro años, no le han dado la confianza al pueblo. Bueno, y eso les legitima para que su mayoría absoluta sea un cheque en blanco para hacer lo que quieran. El sometimiento al Estado de derecho, a la ley y al principio de legalidad no vale para las medidas absolutas. ¿Bien? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Además, le quiero dejar claramente reflejado en el acta que la justificación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular no aparece ni en el programa electoral del año 2011, ni ha sido recogido en ninguna de las resoluciones del último Estado de la región, ni aparece en las propuestas de la agenda, en la sesión de investidura del señor Garre como actual presidente. Por tanto, la improvisación viene porque en el horizonte político de gestión no existía esta necesidad. Esta necesidad, realmente, señorías, obedece, obedece. Además del cambio legislativo que se ha producido, evidentemente, en Europa, a una necesidad de determinados lobbies que les interesa y presionan para cumplir determinados objetivos. Pero, señorías, si nos vamos a Valencia o Aragón, que sí que hay ley, han tardado más de un año en hacer este trabajo contemplando las reformas europeas. En Valencia se aprobó la Ley 6-2014, el 25 de julio, de prevención y calidad y control ambiental, y en Aragón la Ley 11-4 de diciembre, leyes que llevaban todos los informes, que se hizo una ponencia, que se contó con todo el mundo y se tardó, ya digo, casi nueve meses en su tramitación. Pero lo triste, después de leer detenidamente tanto la Ley de Valencia como la de Aragón y la nuestra, es que se han olvidado encima de lo más importante. La Directiva 52 del 2014, que aprobó el Parlamento Europeo, no se contempla en la ley. Y aprovechando que están aquí los técnicos que han participado en esa elaboración, les recomiendo que revisen la ley, porque no hacen ninguna mención a la última directiva por la que se modifica, precisamente la directiva de la que sí hablan, la del 2011, pero la que se publicó últimamente, que evidentemente no contempla ni Valencia ni Aragón, porque se hicieron antes las leyes. Y como hay mucha parte copiada y pegada, que también les diré en las enmiendas, calcos enteros de artículos completos, que son reflejo de copia, corta y pega. Pues, evidentemente, habrá que justificar por qué ni siquiera esa iniciativa aparece. Pero es que, además, si los deberes estuvieran cumplidos, se entendería que esta ley viniera como proposición de ley. Pero si no hace falta más que hacer un pequeño repaso de cómo está la situación medioambiental en la región. En primer lugar, los planes de ordenación de recursos naturales están sin aprobar ni uno. La Directiva General de Medio Ambiente, que distribuyó los LIC y la zona CEPA, lo hizo atribuyendo 14 zonas de planificación. No se ha aprobado ni siquiera en la del noroeste, que es la más adelantada. No hay plan de ordenación de actividades extractivas. No hay ley de responsabilidad ambiental de las empresas. Está sin aprobar el plan regional de calidad del aire. Desde la entrada en vigor de la ley de fauna silvestre en la región de Murcia no se han aprobado los planes ni de recuperación de especies, ni de conservación de especies, ni el de manejo. Además, en la región de Murcia se carece de los planes de implantación de las energías renovables, generando un verdadero caos e ineficiencia. Y, además, la Comisión Europea ha requerido a la comunidad autónoma, como territorio del Estado español, con la amenaza de bloquear los fondos CEDER y FEADER por no haber hecho los deberes respecto a la Red Natura 2000. Por tanto, señorías, las prisas, la necesidad de hacer esta ley, cuando no tenemos prisa en absoluto para nada poniendo orden al caos medioambiental que existe en la región de Murcia, pues, evidentemente, cuesta entender. Y lo digo desde el punto de vista de querer que se me dé una explicación buscando la verdad de por qué viene esto ahora, a falta de dos semanas para que se disuelvan las cámaras, cuando realmente hay veinte mil cosas pendientes de hacer. Algo debe haber. Y en mi derecho estoy de pensarlo. Que se diga que esto va a crear empleo, respetar al máximo el medioambiente y que esto va a ser una dinamización de la economía. Señorías, también se decía en el año 2009, cuando se aprobó la ley anterior, se decía lo mismo. Y estamos en el mismo sitio, ni creación de empleo ni nada de nada, porque las cosas no funcionan a través de papeles ni a través de artículos mejor o peor redactados. Por todo esto, señorías, ¿cuáles son las poderosas razones que nos llevan a presentar esta enmienda de no alugar a deliberar? En primer lugar, porque consideramos que no es procedente adaptar el ordenamiento jurídico regional a las modificaciones legislativas, máxime cuando se deja la más importante, que es la última, y la pueden leer porque se publicó en el diario oficial de la Unión Europea y convendrán conmigo que hay cosas que deben de ser tenidas en cuenta. En segundo lugar, porque lisa y llanamente consideramos que es una iniciativa propiamente electoral que viene a satisfacer los intereses de determinados colectivos o lobbies. En tercer lugar, la reducción de cargas administrativas a través de ese control ex post en lugar del control ex novo, pues veremos a ver el resultado que da, porque hay muchas actividades que requieren un vistazo previo, requieren un estudio previo y requiere atarle los pies a quien no es tan sensato con el respeto a la ley. Y conviene atar los pies, porque de muchas tormentas del pasado ahora están pisando lodos algunos que van tranquilamente caminando por los caminos de esta tierra feliz. Decirles también que esta proposición de ley es un compromiso del Gobierno, pero con determinados colectivos, como digo. Es una copia de la ley de Aragón y de Valencia en casi el 60 o el 70 por ciento y no se ha tenido en cuenta la directiva 52. Y para terminar, una de las cosas que mayor preocupa. Todo lo que se pretende hacer requiere más medios personales y más medios económicos. Y, señora consejera, aprovechando que está aquí, el medioambiente yo creo que a usted le encanta tanto o más que a mí, porque hemos tenido ocasión de compartir durante muchísimos años actividad en los ayuntamientos, en la Federación de Municipios y, además, en el tema del medioambiente. Si no hay dotación presupuestaria suficiente, mal vamos. Si no hay más técnicos que responsablemente se entreguen en la causa, mal vamos. Si no hay medios económicos que faciliten hacer esos trabajos, no caminaremos. Y si, sobre todo, hay voluntad de hacer las cosas pensando en el común y no en parte de la sociedad, pues, evidentemente las cosas pueden salir mejor. Si solamente se hace por propaganda y por interés exclusivo de satisfacer no sé qué cosas, iremos mal y se pagará caro. Pero se pagará caro porque no ponga control o porque se implique en el descontrol. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Puján. Gracias, señor presidente. Vaya trajín que hay esta tarde aquí en la Asamblea Regional por parte del Gobierno y algunos diputados. Vaya trajín. Vamos a ver. Señor Martínez, tengamos la fiesta en paz. Vaya trajín, vaya trajín. Bien, en ese trajín el señor Bernabé, pues, se ha echado su parrafazo y ha dado la espantada. Es curioso, es curioso. Ha hablado y se ha explayado, además, como si se hubiese presentado un proyecto de ley. Yo no sé si sabe la diferencia entre lo que es un proyecto de ley y lo que es una proposición de ley y la nueva fórmula, poco usada, por cierto, que es la fórmula del decreto ley, que, de cierto modo, se habilitó y se aprobó, precisamente, para evitar que se utilizara al Grupo Parlamentario Popular como recurso, como subterfugio, como barrendero para quitar lo que el Gobierno del Partido Popular no pretende hacer o no quiere hacer de manera explícita. Hacen ustedes uso y abuso, no de la mayoría absoluta, de una mayoría absolutista. Y, desde luego, dejan al pobre Montesquieu y a su espíritu de las leyes temblando con esos procedimientos que vienen llevando a cabo. Una proposición de ley de protección ambiental. Luego vamos a debatir otra proposición de ley de regulación del transporte en la región de Murcia. Está pendiente la regulación, el debate también, de otra proposición de ley hartamente compleja, como es la ley del suelo. Proposiciones de ley que el Grupo Parlamentario Popular lleva, seguro que años, trabajando y realizando un trabajo improbo para la elaboración de dicha proposición de ley. Y, sin embargo, el Gobierno del Partido Popular se ve que, porque está en otros menesteres, se les hacen cargos de menor enjundia. Porque se va a debatir un proyecto de ley que acaba de entrar… Atención, proyecto de ley de animales de compañía. Un proyecto de ley que cuenta con el informe del Consejo Jurídico, que cuenta con el informe del Consejo Económico y Social. Esas son los menesteres, las labores a las que se dedica el Gobierno del Partido Popular. Y el Grupo Parlamentario de la oposición se dedica a otros menesteres, como las proposiciones de ley de enjundia complejas, como la ley del suelo, como la ley de protección ambiental, como la ley de ordenación del transporte. Es curiosa la vulneración del más mínimo sentido democrático que viene realizando en su deriva hacia el naufragio el Partido Popular. Pero, en fin, allá ustedes y las consecuencias que, sin duda alguna, tienen esas medidas que ustedes están adoptando. Una ley o una proposición de ley de esta naturaleza… Además, les traiciona, no es la primera vez que les ha traicionado en su intervención cuando hace referencia a que, gracias a la colaboración, al trabajo de la consejería correspondiente, no sabemos si luego, posteriormente, se caerá en la misma trampa y se hará referencia también, en el caso del transporte, a la colaboración y el trabajo del transporte. En el caso de la ley de vivienda también se ha quedado patente, claro y notorio que el consejero y la consejería tenía bastante que ver en esa proposición de ley. Lo que está claro es que ningún grupo parlamentario, salvo el Grupo Parlamentario Popular, puede disponer de funcionarios públicos para la elaboración de proposiciones de ley. No, y aparte, no, no debe, no debe, es que lo fundamental, no es que no pueda, es que no debe, no debe utilizar funcionarios públicos, funcionarios públicos para realizar labores que, evidentemente… Que no repliquen desde los escaños. Que, evidentemente, de haber sido así, el Grupo Parlamentario Popular no podría haber realizado esa proposición de ley. Pero es que, además, lo ha reconocido. Y yo, pues, aquí sí que… Yo sí que plantearía, desde luego, haría un planteamiento sobre… Y sí que apelo en este sentido, pues, a quien corresponda, y lo dejo… Lo quiero dejar aquí bien claro, sobre ese uso torticero que se hace del reglamento y de la ley para presentar proposiciones de ley, que en el fondo no son ni más ni menos que proyectos de ley que han sido elaborados y que salen de la cocina de la propia consejería. Bien, indica, sin duda alguna, también mala conciencia. Cuando no se tiene la valentía de presentar un proyecto de ley y se utiliza el subterfugio del Grupo Parlamentario Popular, se demuestra mala conciencia. Se demuestra mala conciencia. Se demuestra, además, que presumiblemente gran parte de los artículos que se plantean, pues, sean de dudosa legalidad. Sean de dudosa legalidad. Y, si no, habrían sido sometidos al criterio, al mejor criterio del Consejo Jurídico. Y también, con mejor criterio también, y las aportaciones que se podrían derivar del Consejo Económico y Social y de otros órganos que participan en la conformación, en definitiva, de un resultado muchísimo más elaborado y más perfilado que sería, precisamente, el proyecto de ley. Y esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo la que ustedes están realizando en esta Cámara durante este último mes. Una auténtica tomadura de pelo. Están tomando a este Parlamento por el pito del sereno, con esta batería de proposiciones de ley que están presentando sin que vengan acompañados de los correspondientes informes. Ni siquiera, ni siquiera plantean la fórmula del decreto ley que podrían haberla utilizado si el argumento, el criterio era la urgencia y, con posterioridad, haberlo convalidado aquí en el Parlamento con las correspondientes enmiendas. Pero ni siquiera se utiliza ni siquiera ese recurso y se utiliza el recurso de la proposición de ley. Una proposición de ley que, efectivamente, responde a intereses concretos, a los intereses de determinados lobbies económicos de la región de Murcia, que lo que quieren es aplicar la desregulación, la eliminación de obstáculos, trabas, porque siempre se ha concebido por el Partido Popular, siempre se ha concebido por el Partido Popular el medioambiente como una traba, como un impedimento, como un obstáculo, como un incordio. Y, por eso, incluso, se ha llegado a cometer ilegalidad por parte del Gobierno del Partido Popular. Y, si no, ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la disposición adicional octava de la ley del suelo en la que se desprotegía una parte del suelo de la Marina de Cope. Ahí tenemos un ejemplo de la continua pretensión de vulneración de la legalidad por parte del Partido Popular. Y, si no, pues tenemos también otro ejemplo, el Novo Cartago, donde también ha habido un intento de vulneración de la legalidad. Ha habido un claro y evidente intento de vulneración de la legalidad sobre un espacio protegido, donde se ha retorcido, sin ningún tipo de escrúpulos, la legalidad en materia medioambiental. Por tanto, nosotros planteamos una enmienda de no lugar a deliberar por esa tomadura de pelo a la que se nos somete. Queremos que esto se plantee como proyecto de ley, que se someta al criterio del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social y también al criterio de los ayuntamientos. Queremos que se hable de medioambiente y, evidentemente, hay muchas asignaturas pendientes en materia medioambiental, los PORP sin aprobar, la planificación de los liquicepas y la espada de Damocles de la sanción que puede venir de Bruselas y el costo que eso, sin duda alguna, puede tener sobre el federario público de la comunidad autónoma. Otra losa más, además del aeropuerto sin aviones, de la desaladora de escombreras y de otros pufos del Partido Popular, el plan de calidad del aire, que ya lo anunció –recuerdo todavía el anterior consejero, como van pasando tantos consejeros últimamente–, el consejero Campos anunció y explicó el plan aire y era inminente su aprobación. Pues bueno, duerme el sueño de los justos la aprobación del plan del plan aire. Y, bueno, otro ejemplo también de tomadura de pelo es que ni siquiera…, y eso pone de manifiesto que, en fin, que aquí al final se impone el criterio, no el criterio de la norma, no el criterio del reglamento, no el criterio del sentido común, el criterio absolutista del Partido Popular cuando, bueno, pues se utiliza discrecionalmente el artículo 120 del reglamento para según qué propuesta se aplica o no se aplica. Antes no se ha podido debatir precisamente como proposición de ley, una proposición de ley conjunta de Izquierda Unida y del PSOE sobre medio ambiente porque se le aplica el artículo 120. Así se debate la del PSOE, la del PP, a la que no se le aplica el artículo 120. Y aquí tampoco se aplica el artículo 120. Es decir, criterio absurdista, una auténtica tomadura de pelo. Es a lo que estamos asistiendo y a lo que vamos a asistir hasta que concluya el día 26 esta agonía, porque esto es una demostración. En fin, nosotros tendremos que salir aquí a defender nuestras posiciones, evidentemente. Pero esto es un espectáculo y la demostración de la agonía del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Pujente. Señor Evillán, le corresponde el turno otra vez. Muchas gracias, señor presidente. Pues sí, yo creo que al final uno sale aquí y tiene tres minutos por delante, pero sale con la sensación de los que están en el corredor de la muerte y no tienen posibilidad ya de que el gobernador del Estado le diga, le absolvemos. No va a ir a la cámara de gas, porque, evidentemente, yo no he escuchado la intervención de quien debe decir algo ante las preguntas y cuestiones que yo he dejado en el aire y qué voy a decir más de lo que ya he dicho. Realmente, en el tema poco tengo que decir. Sí es verdad que voy a aprovechar muy poco tiempo para hacer una reflexión general por lo que usted pueda decir. A mí sí me gustaría que me dejaran claro en su intervención, porque aprovechando que están aquí los funcionarios de la consejería, si el proyecto, perdón, si la proposición de ley contempla o no alguna vez en una línea de la proposición de ley la alusión a la directiva 52 de 2014 de abril. En segundo lugar, si ha sido un error o un lapsus, si hay intención, por vía de enmiendas, de introducir cuantas cosas sean posibles. Y, en tercer lugar, con respecto al medio ambiente y a la ley del suelo y a la actividad productiva y a la actividad económica y a la creación de empleo y a la creación de todo lo que deseamos, y es que haya posibilidades de repartir la renta en esta región, vamos a ver si somos capaces, señor Cano, de hacer una legislación que permita hacer las cosas compatibles, compatibles, para que los excesos de quien los quiera cometer se queden en excesos de otros, pero no excesos de los que nos toca administrar, o bien en el legislativo o en el ejecutivo, el desarrollo noble de la actividad política. Por tanto, señorías, yo no tengo nada más que decir y no les molesto. Gracias. Señor Pujante. Señor Cano. Esta es otra de las cosas absurdas del reglamento, que tenga uno que aparentemente replicar a quien no ha replicado. Por tanto, es decir, una segunda intervención, lo lógico sería que interviniese señor Cano, que pudiésemos replicar, aunque la última palabra evidentemente la tuviese el señor Cano. Pero, en fin, son las cosas absurdas del reglamento. En cualquier caso, como no pretendo prolongar… Señorías, guarden silencio. Como no pretendo prolongar esta pantomima, con lo que he dicho creo que hay suficiente. Muchas gracias. Gracias, señorías. Señor Cano. Gracias, señor presidente. Señorías. Señor Pujante, le voy a decir una cosa, señor de las camisetas, que tiene usted que tener una colección amplia en su armario. Está usted últimamente muy graciosillo, pero le diré que no ofende quien puede, sino quien quiere, señor Pujante. Eso, perdón. Eso, perdón. Al revés. Al revés se lo digo para que me entienda. Mire usted. Mire usted, señorías de la oposición, que quieren hacer un cisma aquí hoy. Consultar a la Administración competente no es sino velar también por el cumplimiento de la ley, es decir, por contribuir y incorporar la experiencia. Vamos, no es otra cosa. Ellos la aplican cada día. Pero es que no he hablado solo de la Administración. He hablado también de organizaciones empresariales, agrarias, organizaciones, federaciones de municipios. Sí, si es que nos hemos reunido desde el grupo parlamentario y nos estamos reuniendo con toda esta serie de colectivos afectados. ¿Para qué? Para mejorar esta ley en la medida de lo posible. ¿Esta ley responde, señorías? ¿Responde esta proposición de ley? Ni más ni menos. O sea, no puede tener ni una crítica. ¿Mejorar? ¿Mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. ¿Vía enmienda? Preguntá usted, señor Abayá. Dejará de haber vía enmienda. Y vamos a mejorar la ley lo máximo posible. Vamos a hacer la mejor ley para los ciudadanos de la región de Murcia. ¿Qué es lo que nos reclaman? Que para eso nos pagan, que para eso estamos aquí. Para hacer la mejor ley posible para los intereses de los ciudadanos de la región de Murcia. No para ningún lobby, señor Pujante. Nada de lobby. Para hacer una buena ley para quien crea empleo, para quien crea riqueza, para quien crea posibilidades, para hacer la mejor región y con ello la mejor ley. Y por eso esta ley es una buena ley. Porque, mire, es necesaria para la región de Murcia. Porque tiene que beneficiarse cuanto antes de estas mejoras, que manteniendo un alto nivel de protección ambiental, permiten una tramitación más ágil de los procedimientos ambientales. Facilitan y simplifican la gestión administrativa y la iniciativa empresarial. Y favorecen al desarrollo económico de la región y a la creación de empleo. Señorías, con la aprobación de esta ley se da un vuelco a todo el régimen aplicable a licencia de actividad, a lo que era antes la regla general para el control previo de todas las actividades económicas, con incidencia ambiental o sin ella. Ahora, en el nuevo marco normativo tiene que ser distinto, realizando un control previo mediante una comunicación previa o con una declaración responsable y dejando licencia de actividad solo para aquellos supuestos que sean necesarios para garantizar el pleno respeto al medioambiente. Como se ve, señorías de la oposición, esta proposición de ley que ustedes no han estudiado, porque no han dedicado apenas ni un minuto cada uno a esta ley, introduce novedades arriesgadas. O sea, esta ley no introduce nada arriesgado, sino que quiere actualizar nuestro ordenamiento ambiental implantado en la región de Murcia en el nuevo régimen estatal de autorización ambiental integrada y de evaluación ambiental, así como un sistema de control de actividades a través de la comunicación ambiental, coherente y respetuoso con la directiva europea y el derecho estatal. Todas estas razones que les estoy dando, señorías, son razones de necesidad y hasta de urgencia, porque son las que nos han llevado a presentar esta proposición de ley, con un buen texto moderno, normativo, oportuno, que permitirá a los grupos parlamentarios trabajar para mejorarlo vía enmienda y conseguir, como les decía anteriormente, la mejor ley ambiental, que dé la mejor respuesta posible a dos grandes demandas sociales que ahora están en juego. Uno es el impulso de la economía regional y la creación de empleo, y la otra la protección y mejora continua del medio ambiente en nuestra región. Es, señorías, lo único que desde el Grupo Parlamentario Popular pretendemos con esta proposición de ley. Nada de polémica, sino hacer la mejor ley posible, la ley que nos demandan nuestros ciudadanos, que nos demandan nuestros empresarios, que nos demandan todos los colectivos. Y con ello, por supuesto, respetando el medio ambiente, simplificando y, como han dicho ustedes aquí, que dejemos de ver el medio ambiente como un impedimento y que sea el medio ambiente una oportunidad para el desarrollo económico y para la creación de empleo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Se va a someter a votación la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Resultado de la votación? Resultado de la votación, nueve votos a favor, 27 en contra. Ninguna abstención, la enmienda ha sido rechazada. Por consecuencia, sometemos ahora a votación la enmienda de totalidad, igualmente formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Resultado de la votación, nueve votos a favor, 27 en contra. Ninguna abstención. Al haber sido rechazadas estas enmiendas, la proposición de ley continuará sus trabajos en la comisión. Y pasamos al siguiente punto del orden del día.